Preparados, tras largo tiempo, bebés de agua y dormilados Las conciencias ya por fin van despertando Nos vamos preparando el mar, nos vamos preparando Oh yeah, oh yeah, la batalla, la batalla no la vence el que se calla El que otorga día a día y no hace nada, esclavos en el alma, hijos de la ignorancia Oh yeah, oh yeah, la batalla, la batalla pertenece al que se lanza Que aun sabiendo la perdida sigue avanzando Sí, héroes en esperanza, eh, man, héroes en esperanza Oh yeah, oh yeah, y los de abajo, y desde abajo, desde la base, eh, man Nos vamos preparando y los de arriba, que están arriba, sean bien arriba Se vayan preparando, sí, nos vamos preparando, eh, nos vamos preparando Oh yeah, oh yeah, a la sombra, a la sombra del árbol Hoy nos sentamos, el legado que dejaron nuestros viejos, sí, la huella que dejaron, eh, ma La huella que dejaron, oh yeah, oh yeah, el legado, el mismo que nosotros os dejaremos Si es que dejamos, mismo árbol, otro resto y mismo tiempo, sí, la huella que dejamos, eh, man La huella que dejamos, eh, ma, la huella que dejamos Oh yeah, oh yeah, preparados Tras largo tiempo Tras largo tiempo, han estado dormilados Las conciencias ya por fin van despertando, sí, nos vamos preparando, eh, man Nos vamos preparando, oh yeah, oh yeah, y desde abajo, desde abajo, nos vamos preparando Chachalos de arriba, están arriba, ya se van a preparar, porque nos vamos preparando Pero bye, 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 las conciencias despertando Pero bye, 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 es largo, largo tiempo, ha perdido, ya, yo, por mi lado Los ya bajos, ya bajos, ya, por fin, se han levantado, ya que nos vamos preparando Telecom panza antes de ahí, ya, yo, por mi lado, también está abogado Pero baja a la parte de abajo, sin love, no, 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 no�� Ahora, ya, yo, hasta la hora, ya, por fin, la huella, loca enormes